¡Ay! ¡Nadie me ayuda en esta casa! Frases típicas de mamá 2 ¡Ah! ¡Chistosito! ¿A dónde crees que vas? Cuando yo tenía tu edad, no salía a ningún lado. El estudio era mi única fiesta. ¡Ja! Estos jóvenes de ahora, ¿quién no se entiende, no? Cada día más son sus... Un día de estos días te vas a despertar y yo ya no voy a estar. Ya no voy a estar más. Tanto que me he sacrificado por ustedes y así me pagan. ¡Eres increíble! Para que hagan las cosas bien, uno tiene que estar detrás de ustedes como guaguas. Cuando trabajes y mantengas a tus hijos, hablamos. Hijito, antes de que te vayas, sacámelo aquí en mi celular. Ese coso, ¿no ve? De las elecciones, esa aplicación, yo participaré. Eso, sacámelo aquí en mi celular. Se llama Yo Participo, mamá. Es una aplicación que te sirve para ver si eres jurado electoral, si estás habilitada o dónde es tu recinto. Solo pones tu carnet y listo, mamá. Pero, o sea, eso directamente aquí en la pantalla, todo. Aquí en mis barzos, ¿no ve? Puedes aquí en mis bar... En el celular, pues. Mira, te guste o no, yo soy tu mamá, así que te aguantas. Otra vez, ¿qué parte de no me vas a ningún lado no entiendes? ¿Qué? Hablo chino, qué cosa. ¡Ay, ay, ay, ay! Entonces yo tengo cara de banco, ¿no ve? A ver, a ver, a ver, a ver. Las camas son para dormir, no para andar brincoteando. Pero mami, tú y el papá el otro día los he escuchando. Sí, 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 sí. Esas son otras cosas. Estábamos haciendo carpintería. ¿Y qué estaban clavando? A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side.